3, 2, 1 No, yo en la pared En el video de hoy tendremos un importante reto Nos enfrentaremos en una batalla de cohetes Cada uno construirá su cohete Y el que haga el cohete que vuele más alto Será el ganador Y también estaremos haciendo otras cosas divertidas Como por ejemplo, este volcán Vamos a hacerlo estallar Este volcán fue menos emocionante Y lo que pensé que sería Dentro de esta esfera misteriosa Hay algo muy interesante y divertido Bueno, vamos a abrirlo Ya va loco, loco Bro, esto no es para ahorita, esto es para después Esto lo abriremos más adelante en el video Así que estén bien atentos Para este video necesitaremos muchísima energía Así que nos vamos a hacer unos batidos de frutas ¿Y tú por qué llevas tanto tiempo afilando esa espada? No te dije, no quiero haber una lluvia de frutas ¿Qué? Todo esto va para el batido de frutas Estas escenas fueron borradas Por su alto contenido de EFE Ahora mismo viene una lluvia de frutas ¿Qué? Espérale ¿No te dijeron que iba a haber una lluvia de frutas? ¿Qué? ¿Qué vienes tan locas? Vamos a retirar toda esta fruta aquí dentro Va a ser mucho más fácil porque ya la fruta está picada Ok, ahora licuemos todo esto No se está licuando, necesita que se corten trozos más pequeños Maldito loco, tiene un arma en las manos ¡Controlate! Batido ninja Listo Probémoslo Delicioso Bro Está como raro Está bueno Sabe raro ¿Estás preparado para el reto de velocidad de este video? Tienes solo 5 segundos para dar like a este video Suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5 4 3 2 1 Este cohete que está aquí yo le llamo la bala Si se fijan en el diseño es una bala de pistola Lista para ser disparada hasta de estratosfera Si esto no vuela creo que nada podrá hacerlo Definitivamente mi cohete va a ser el mejor de todos Vamos a ver que tal le va a la bala Mi cohete va a superar al tuyo porque el mío es un tiburón Es algo muy innovador, es un cohete con un tiburón, es un tiburocohete No voy a decir más, simplemente veamos como navega los cielos esta bestia ¡Oh! ¡Se incendió! El cohete de Bruno además de no volar también explotó La lección el día de hoy es que los tiburones buscan el agua ¡El tiburón fue a buscar el agua Bruno! Llegó el turno de Javier, vamos a ver si nos logra superar Este pedazo de lata es demasiado pesado, no va a volar Este es mi misil, es plateado y yo me traje estos lentes para poder soportar tanta epicidad Este va a ser el que va a volar más alto de todos El cohete no solo voló alto sino que también lo perdimos de vista Supongo que tenemos un claro ganador Si te preguntas por qué tenemos nuestro microondas aquí Es porque tienen que ver lo raro y loco que es meter un jabón en el microondas Ya verán lo que sucederá Lo introduzco Me lo metiste bien 3, 2, 1 ¡Bron, se está esponjando! ¡Ah! ¡Sácalo, sácalo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salió mal! ¡Esto salió mal! ¡Ah! ¡Vean lo que se transformó! Quiero que vean esto Quedó completamente esponjoso Vean esto Quedó como una masa esponjosa Quedó muy raro ¡Ay, ay, ay, leo! ¡Y huele horrible! Esto es una verdadera pena El jabón y el plato quedaron inusables Vamos a inflar este globo con pura espuma Y luego ya verán lo que haremos ¡Más! ¡Más! ¡Listo, listo ya! Esto es un globo totalmente lleno de espuma Y se siente como una glándula mamaria ¡Se siente mamario! Ok, Bruno, húndela y yo la pincho ¡No, qué miedo! Tú me has apichado un dedo ¡No, dos y! ¡No, dos y! ¿Estás listo con el concurso de cachetada? No, 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 Bruno Quédate quieto Una sola No, 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 no Esa es la ronda No, 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 no Quédate quieto Esa es la ronda Quédate quieto Bueno, tú sabes que yo no me voy a quedar quieto Ok, ya no lo hizo Bien, es lo que me hizo Ya, o sea, ahora me toca Es mi turno No me quiero ensuciar Bueno, no me quiero ensuciar Tranquilo Quédate quieto No te ensuciaste la cara No, 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 no Ya, 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 ya Estamos muy agresivos Mira lo que hiciste Fui yo Fuiste tú Iba a hacer un concurso de cachetada organizado Pero yo, él se puso con reglas de la calle Y terminamos en esto Ok, Bruno ¿Nos preparamos para el siguiente reto? Sí Debes tomar agua a este tubo Yo no quiero hacer eso Hazlo, bro Hazlo, hazlo Yo he visto a la gente que lo hace Se atraganta No lo intenten Esta idea la dio Joel Y con razón Es demasiado estúpida esta idea No, bro ¿Por qué? Porque da esa idea Ok, como pueden ver Aquí tengo un CD Vamos a ponerle fuego por abajo De esta forma A ver, a ver, a ver Oh Bro, se hizo un chorizo Fue como si le hubiesen dado una bala Ahora vamos a intentar hacer luz ultravioleta Con el flash del teléfono ¿Será que esto funciona? Vamos a verlo Ponemos un poco de cinta transparente aquí Y vamos a pintar con un poco de marcador Vamos a probar si funciona Ahora vamos a poner este vaso sobre el flash Bro, miren como se ve arriba Vamos a exprimir esta tinta amarilla aquí Oh, mira como se ve Loco, loco Mira como se ve Es hermoso Acabamos de crear un objeto extraterrestre Aquí en nuestra casa Aquí tenemos un montón de cera de vela derretida Voy a meter la mano cien veces aquí Para hacer cien capas de cera de vela Y vamos a ver como queda Búfale 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 Métela en agua Métela en agua Me dolió, Bruno Bueno, pero es que tiene que meterla en agua Ay, ay, ay Ok Esto duele Ya van tres capas Y capa número cien Vean como se ve esto Vean como se ve, bro Quedó una escultura de mi mano Parece más un pie que una mano Vamos a echar toda esta cera de vela derretida dentro del agua Para ver como se ve Oh, opa Mira lo que salió aquí Salió un coral Arcoiris Madre Ay, tuve Tenemos estos palitos que tienen algodón en la punta Que nunca he entendido quién usa estas cosas Vamos a echar un poco de silicón aquí Los vamos a ir pegando de esta forma Es como debería quedar esto Vean, es un cubo perfecto Ahora vamos a meterlo en agua con jabón Para que vean que cool Vean como quedó un cubito en el centro De burbuja Viene el reto de comida real contra comida de gomita ¡Mesero! ¡Mesero loco! A la cuenta de tres la levantamos Uno, dos, tres ¡Oh! ¡Qué asco, Javier! O sea, que mal mesero Se te caen los platos ¿Y qué es esto? Una bola de pelos de maní horrible Miren, son Coca-Colitas de gomitas ¡Delicioso! Dos y ¡Oh, my God! Cortaste la etiqueta Dos y ¡Oh, my God! Perfecto para tomar el té Vean Esto que está aquí es un delicioso helado sabor a pastel Vamos a hacer algo muy delicioso ¡Oh, qué corte tan perfecto! Ahora esta galleta la vamos a poner aquí así Le damos la vuelta Le tapamos por aquí Ponemos otra galleta aquí encima Vean ¡Qué chulada! Sandwich de galleta ¡Perfecto! Ok, probémoslo A ver qué tal está ¡Oh, my God! Me congelé el cerebro Pero esto está delicioso Aquí están todos estos vasos Y esto es una ruleta Debemos girar esta botella Nos podría tocar un shot de agua O un shot de picante Que comience la ruleta rusa Antes de comenzar el juego Tienes que hacer esto ¿Qué? Sin botar una sola gota ¿Y te iba a salir bien? ¡Ay, se sotone! Está delicioso el agua ¡No! ¡Picante! ¡Picante! Un, dos, tres ¡No! ¡Aguita del señor! A la cuenta de tres nos vamos a tomar nuestros shots Uno, dos, tres ¡Oh! ¡Con uno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llegó el momento que todos estaban esperando Vamos a reventar esta borda y ver qué hay dentro ¿Qué habrá? En tres Dos Uno Quiero que vean lo que hay dentro Hay unas pastillas Un aceite Y colorante rojo Con esto vamos a hacer algo súper divertido Vean, lo primero que vamos a hacer es echar el aceite aquí adentro Viértelo, viértelo Muy bien, muy bien Así, así, así Esto que está aquí es agua roja ¡Wow! Vean qué cool se ve Esto que está aquí es una pastilla efervescente ¿Por qué? Porque efervece Listo, en uno Listo Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un uno que hermoso! ¡Oh! ¡Esta lámpara de lava! Esto es un espectáculo Es espectacular Es increíblemente hermoso Vamos a poner este huevo aquí adentro Ponme el huevo adentro Y le vamos a echar vinagre Y cuando pasen 24 horas verán que es curioso Ya pasaron varios días desde que metimos el huevo El huevo en vinagre Vean cómo quedó Es totalmente elástico Parece una pelota ¿Será que este huevo puede rebotar? ¡No! ¡Un otro bésil! Un comentario que siempre nos suelen poner es ¿Por qué sus videos no duran más? Podríamos hacerles un video de 20 minutos Lleno de puro relleno aburrido Pero nosotros preferimos hacer uno de 10 minutos Que esté llenito de pura calidad A mí me molesta demasiado cuando pongo un video de YouTube Y me empiezan a hablar un poco de cosas que no interesan Por 15 minutos y después de los 15 minutos Es que me muestran lo que realmente vine a ver ¡Exacto! Es muy molesto Lo que queremos es que cada segundo de video Sea lo más divertido posible No al aburrimiento Igualmente cuéntenos qué piensan ustedes Sobre esto aquí abajo en los comentarios Y los estaremos leyendo Pero bueno, nada Nosotros esperamos que se hayan divertido aquí con nosotros Suscríbete en esta bolada de aquí arriba También puedes ver este video y este video Esto ha sido todo por hoy ¡Adiós! Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta